Música 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 Adiós a mis amigos, muy tristes por su muerte, pero toda mi vida los voy a recordar. Adiós a Quirovilla, adiós amigo Nieburo, adiós Gabriela siempre, te vamos a extrañar. Un hombre que debe de conocer a los corrales. ¡Esta! Ahí está, se va, 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 se va. El beso gritó a los corrales, tenle fuerza fuera gente, pero ya todo hay tarde. Miguel se encontraba inerte, haciéndole honor y al arte, no habría besado la muerte. ¡Parece que para él está! ¡Ahí está! ¡Charrito! 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 ¡En el futuro! ¡Es el banco de Rancho, Rancho Santa Cruz, allá! ¡Ahí está! ¡Guerro! ¡Ahí es amigo Yugo Méndez en este Toro de Martellera! Y un jinete que le hace sentir al revés de los hierros a este gentler, se llama Misterio. ¡Ahí está! 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 ¡ Gracias por ver el video.